¡Hola! ¡Uy! Me habéis pillado con este calcito de verano. Bueno, soy Alejandro, alumno de grado medio de Yelpuyo-Safón, de Sonservera, Mallorca. Y bueno, voy a presentar un enrollado de pollo al curry con un aire de remolacha y ciruelas. Bueno, para el enrollado tenemos la masa, que será una masa de crepes, con leche, huevos, mantequilla, harina y especies. ¿Vale? Para el relleno, que será un pollo con curry, que aquí tenemos el pollo, también tenemos especies, como son curry, orégano, sal, pimienta, pimentón. Lo haremos envasado vacío, a baja temperatura y a vapor a 800 grados. Vale, por otra parte tenemos el aire de remolacha, que aquí tenemos la remolacha, tiruelas, pasas, agua y azúcar. Luego, para el enrollado de pollo también, tenemos que poner una masa de curry, en la cual tiene aceite de girasol, limón, mostaza, ajos y sal. Para el mango chutney, tenemos mango chutney y limón, en la cual mezclaremos y pondremos unos puntitos para que tenga gusto y pene. Aquí, como veis, tenemos el pollo, que ahora vamos a acabar remateando. Aquí tienen todos los productos, orégano y un poquito de aceitonia, ¿vale? Aquí estamos ya preparando la masa de crepes para el enrollado. Aquí tenemos la masa. Estamos pondiendo un poco de mantequilla para que no se nos pegue a hacer fuego. Aquí tenemos listo. Todo listo. Bueno, aquí, como veis, ya he pasado la ruptura por el descaldad de unos 8 o 10 segundos. Ha cogido bastante todo. Y, como veis, también sigo con la zanahoria. Esto lo pasará por un secar de un día, día y medio. Y aquí lo salemos a una temperatura de unos 7 grados de seco. Bueno, como habéis visto, esta ha sido mi tapa. Espero que os haya gustado mucho, que me botéis. Y nada, aquí, como ya sabéis... Alejandro García. Dos y medio de noche y de día. Gracias.